... ...en esta ocasión en Cruzando Fronteras nos encontramos con el sacerdote valenciano... ...Juan José Llamedo González... ...que es especialista en la vida de Santo Tomás de Aquino... ...por eso vamos a hablar con él en torno a dos de sus últimas obras... ...la verdad de Santo Tomás de Aquino y esta vida de Santo Tomás de Aquino... ...ambas editadas por la editorial San Pablo... ...y es que entre 2024 y 2025 se cumple el 750 aniversario... ...de la muerte de Santo Tomás y el 800 aniversario de su nacimiento... ...en esta biografía novelada Juan José Llamedo nos introduce... ...en lo más importante de la gran personalidad de este religioso dominico... ...y también en ambos libros, claro, se habla de la muerte... ...de la muerte de Santo Tomás de Aquino, una muerte inesperada... ...y nos hemos venido para hablar de Santo Tomás y también de su muerte... ...a la abadía cisterciense de Fossanova... ...que es el lugar donde murió este gran santo... ...esta preciosa abadía cisterciense... ...es la primera abadía cisterciense de Italia. Estamos ya con Juan José Llamedo en Cruzando Fronteras... ...para hablarnos de Santo Tomás de Aquino. Bienvenido Juan José a nuestro programa. Muchas gracias, bien hallado. Y además muchas gracias por la invitación. Pues nada, encantados. Además yo creo que en las dos obras... ...La verdad de Santo Tomás de Aquino, editada por San Pablo... ...y después también esta pequeña biografía... ...bueno, después hablaremos también de ella... ...nos ayudan a conocer esta figura tan importante... ...como es Santo Tomás de Aquino... ...que he de decir que después de la lectura... ...sobre todo del texto más narrativo... ...se aprende un montón sobre este santo... ...pero antes de hablar de Santo Tomás de Aquino... ...cuéntanos algo sobre ti... ...quién eres, a qué te dedicas... ...y así pues también aquellos que no te conozcan... ...tienen esta información. Muy bien, pues bueno, soy asturiano de origen... ...aunque soy sacerdote de la diócesis de Valencia... ...desde mi ordenación. Nací en Asturias allá por el 64... ...en El Dieres, un pueblo minero... ...y desde el año 93 estoy ordenado en Valencia... ...pertenecía a los dominicos, mi fraile dominico... ...pero en un momento dado de mi vida... ...pues me enganché en la diócesis de Valencia... ...que era donde yo estaba, donde estudié, donde me formé... ...y aquí sigo desde entonces. Y sigo vinculado de alguna forma a la orden de predicadores... ...a través de una especie de asociación... ...por entendernos, de sacerdotes... ...pero bueno, mi vida es plenamente diocesana... ...es mi espiritualidad, mi formación, por supuesto, es dominicana... ...de ahí mi cariño y mi interés especial por Tomás de Aquino. ¿Y a qué me dedico? Pues siempre me he dedicado a tres cosas que han marcado un poco mi vida... ...siempre he estado metido en la pastoral parroquial... ...desde mis inicios como sacerdote... ...soy doctor en teología, por tanto siempre he estado metido... ...en asuntos de formación y de investigación teológica... ...me he preocupado mucho de la formación de los laicos... ...es un tema que siempre me ha... ...y de hecho sigo metido en ello. He sido profesor y lo sigo siendo de diversas instituciones teológicas... ...por ejemplo en Mallorca... ...estuve también de director del Instituto Superdeciencia Religiosa de Oviedo... ...y actualmente soy profesor de la Universidad Católica de Valencia... ...y estoy de párroco en una parroquia, una barriada de Valencia... ...que se llama Benicalat... ...en una parroquia que se llama La Esperanza... ...yo soy el párroco de La Esperanza de Valencia... ...suena así como... ...bueno, es una barriada de misión... ...de misión pura y dura... ...con una realidad mayoritariamente de inmigrantes... ...de cualquier sitio, aquí tengo de todo... ...absolutamente de todo... ...y bueno, ahí estamos en misión intentando construirla. Y después como intereses de estudio... ...pues aparte de la dogmática... ...que es un poco el campo en el que siempre me he movido... ...pues siempre tuve mucho interés por las doctoras de la Iglesia... ...no sé por qué... ...bueno, de hecho... ...porque cuando se celebró el centenario de Santa Teresa de Jesús... ...uno de ellos... ...pues empecé a estudiar esa figura... ...y por ahí empecé a estudiar... ...pues a Catalina de Siena... ...a Indagarda de Viengen... ...que ahora estoy trabajando en ella... ...y en fin... ...siempre... ...y después otro campo en el que siempre me he estado moviendo... ...es en el de la renovación de la catequesis... ...y de los procesos de iniciación cristiana... ...que creo que ahí tenemos un reto... ...de evangelización de primera magnitud... ...más o menos es así... ...a grosso modo... ...mis inquietudes y mi vida actual. Bueno, pues yo creo que muy completa la biografía... ...y lo que nos has ido contando... ...y ahora podemos entender mucho mejor... ...el conocimiento tan profundo del santo... ...como vamos a ir viendo... ...a lo largo de nuestra conversación. Claro, una de las preguntas que nos surgen... ...es precisamente... ...¿por qué escribir estos dos libros... ...sobre santo Tomás de Aquino... ...en este momento? Bueno, pues mira... ...surgió de una forma casual... ...el año pasado... ...cuando el Papa Francisco... ...convocó una celebración en Fossa Nova... ...y yo no había caído en la cuenta... ...de que era el 700 aniversario... ...de la canonización de santo Tomás... ...y la carta que él escribe... ...me hace caer en la cuenta... ...haga la redundancia de que... ...el año 24... ...estamos en el 750 aniversario de su muerte... ...y el año próximo... ...el 25, encima año santo... ...estamos en el 800 aniversario de su muerte... ...y el mismo Papa decía... ...bueno, algo hay que hacer... ...tenemos que hacer algo para revalorizar... ...o redescubrir a esta gran figura... ...a este figurón... ...que es Tomás de Aquino... ...que sin el cual no se entiende... ...la cultura actual... ...ni se entiende tampoco... ...prácticamente la vida de la Iglesia... ...desde hace unos cuantos siglos para acá... ...entonces, bueno... ...empecé a preguntarme... ...qué puedo hacer yo, ¿no? ...pensaba hacer algo a nivel de parroquia... ...hacer un estudio... ...hacer un artículo, no sé... ...y dándole vueltas, vueltas, vueltas... ...pues... ...y gracias a un libro... ...precisamente de un profesor... ...que fue muy amigo mío... ...ahora está jubilado... ...no he conseguido contactar con él... ...y si por casualidad alguien sabe... ...cómo puedo hacerlo... ...se le agradecería mucho... ...que es Eduardo Forment... ...Edualdo Forment es uno... ...de los grandes conoceros de Santo Tomás... ...ha sido catedrático de filosofía... ...en la Universidad de Barcelona... ...yo colaboré con él... ...en varios proyectos... ...precisamente de estudio... ...y de promoción de Santo Tomás... ...y él tiene un libro del año 2009... ...sí, 2009... ...que quiere hacer... ...como una introducción a Santo Tomás... ...en lo biográfico... ...y en lo doctrinal... ...vale... ...y por ahí... ...dije yo... ...¿por qué no hago algo que sea... ...muy divulgativo... ...pero que a la vez... ...de a conocer la persona de Tomás de Aquino... ...y el pensamiento de Tomás... ...pero tiene que ser algo donde la persona que lo lea... ...pues... ...engarce las dos cosas... ...porque el problema que siempre hay... ...es que de Tomás de Aquino se sabe mucho... ...los grandes estudiosos... ...saben de sus obras... ...pero de su persona... ...no se sabe tanto... ...y a veces... ...a veces no... ...la mayor parte de las ocasiones... ...¿qué pasa? ...que no se engarza... ...el pensamiento con la persona... ...da la impresión de que son dos personajes distintos... ...la figura por un lado... ...y el pensamiento por el otro... ...y dije... ...pues aquí tengo que... ...que crear algo que... ...y precisamente el libro este de Eduardo Formé... ...me dio... ...la pista de... ...de por dónde ir... ...y al final opté... ...en primer lugar por una... ...un relato... ...no me atrevo a llamarlo... ...novela histórica... ...creo que es más que una novela histórica... ...es una introducción... ...¿vale?... ...una introducción... ...pero opté por el... ...por el... ...el género del relato... ...porque me parecía que era más ameno... ...era más fácil de construir... ...de hacer una construcción... ...biográfica de la persona... ...por una forma... ...continuada... ...fácil... ...asequible... ...y... ...a la vez... ...el gran reto era... ...cómo introducir... ...el pensamiento de Tomás... ...en ese relato... ...¿no?... ...bueno... ...ahí... ...ese fue un reto... ...muy interesante... ...que a mí me ha hecho un bien... ...enorme... ...es decir que para mí ha sido... ...una... ...el hecho de escribir este libro... ...en esta clave... ...me ha ayudado... ...a conocer mucho mejor a Tomás... ...y a profundizar mucho más... ...y entender muchas cosas... ...que antes las leías... ...como citas... ...y ahora las ves... ...dentro de un contexto... ...histórico... ...y personal... ...que es mucho más enriquecedor... ...de lo que yo mismo me imaginaba... ...¿no?... ...eso es un poco el origen... ...entonces... ...hablando con... ...con Rafael... ...espino... ...el director de San Pablo... ...se lo comenté... ...ah... ...pues vamos a ver qué pasa... ...aceptó... ...aceptó el reto... ...y mira... ...gracias a Dios... ...y esta novela dio pie... ...al otro librito... ...es decir... ...efectivamente... ...el librito más pequeño de bolsillo... ...está inspirado aquí... ...lo que pasa que... ...en ese librito... ...es más... ...se centra más en lo biográfico... ...más en las claves históricas... ...más que en hacer un relato más complejo... ...y en... ...y en todos los detalles... ...de cómo fue evolucionando... ...el... ...el pensamiento de Santo Tomás... ...este es un poco el origen de... ...de los dos libros... ...pues yo creo que... ...lo acabas de decir... ...pero que la clave... ...está precisamente en combinar... ...el dinamismo narrativo... ...y también... ...la exposición filosófica... ...y teológica en la novela... ...que la vas insertando casi sin que nos demos cuenta... ...porque ciertamente hay veces que... ...hay temas que pueden ser de una mayor complejidad... ...pero este estilo narrativo... ...nos lo va inyectando poco a poco... ...y te hacen más idea tanto de la vida... ...como del pensamiento... ...de la riqueza del pensamiento... ...de Santo Tomás de Aquino... ...Juan José... ...si te parece ahora vamos a... ...a escuchar a alguien... ...vinculado también de alguna manera a este libro... ...que quería hacerte una pregunta... ...muy bien... ...muy buenas a todos los seguidores... ...del programa... ...Cruzando Frontera... ...de mi gran amigo... ...Fernando Cordero... ...me ha convocado... ...aquí... ...él... ...hoy... ...para que yo le lanzara... ...una pregunta sorpresa... ...a otro amigo común... ...que tenemos... ...que es Juan José Yamedo González... ...el cual ha sacado... ...este libro... ...que los está presentando... ...la verdad... ...sobre Santo Tomás de Aquino... ...y esto porque... ...durante el 2024... ...y el 2025... ...pues vamos a... ...celebrar... ...dos acontecimientos importantes... ...como son... ...los 750 años... ...del fallecimiento de Santo Tomás... ...y... ...los 800 de su nacimiento... ...tuve la gran suerte... ...de poder compartir con Juan José... ...la presentación de su libro... ...en Madrid... ...y... ...bueno... ...acepto la invitación... ...y el reto... ...que me lanzaba... ...mi querido amigo... ...el padre Fernando Cordero... ...pues... ...ahí va la pregunta... ...Juan José... ...a pesar de que han pasado... ...tantos años... ...eh... ...tú defiendes en este relato... ...novelado... ...que nos haces de Santo Tomás de Aquino... ...que él... ...tiene plena vigencia... ...y actualidad... ...y yo te preguntaría... ...¿qué desafíos... ...nos... ...nos plantearía... ...Santo Tomás... ...a nosotros... ...hombres y mujeres... ...del siglo XXI... ...muchas gracias... ...y hasta pronto... ...pues la verdad que... ...ha sido una gratísima sorpresa... ...volver a encontrar a Pepe... ...en este... ...en este programa... ...porque es verdad que... ...nos vimos en Madrid... ...en la presentación del libro... ...fue una... ...una ocasión preciosa... ...además pudimos hablar de muchas cosas... ...durante la presentación... ...y después de la presentación... ...y tal... ...bueno... ...a ver... ...la pregunta no es una pregunta... ...es un desafío... ...un desafío muy amplio... ...en la misma novela... ...al final... ...aparecen... ...las líneas maestras... ...que yo creo que... ...que debemos de tener en cuenta... ...ciertamente... ...el Tomás del siglo XIII... ...hoy... ...tal vez... ...nos hubiera presentado... ...su obra y su pensamiento... ...de otra manera... ...no en... ...a ver... ...Tomás de Aquino... ...nos aporta una cosa importante... ...muchas... ...pero una... ...yo creo que una de sus claves es... ...no ceder al error... ...es decir... ...buscar la verdad... ...y hacerlo de una forma... ...natural y racional... ...es decir... ...para Tomás de Aquino... ...no hay distinción... ...ni conflicto... ...entre razón y fe... ...no... ...eso es una... ...una cosa muy modernista... ...que... ...que no... ...y él... ...yo estoy convencidísimo... ...de que eso lo mantendría... ...ahora... ...a capa y espada... ...¿vale?... ...porque... ...él no le tenía miedo... ...a ningún... ...a ningún tema... ...es que absolutamente... ...a ninguno... ...o sea... ...todo lo que se le planteaba... ...tanto las cuestiones disputate... ...como las curlibertales... ...que es un tesoro impresionante... ...lo que tenemos ahí... ...que eran preguntas de la gente... ...la gente le preguntaba cosas... ...y él respondía directamente... ...pues sí o no... ...y por qué... ...¿vale?... ...pero... ...su forma de reflexionar... ...era dialógica... ...era en diálogo... ...con el otro... ...no para aplastarlo... ...sino justamente... ...para buscar juntos... ...el camino intermedio... ...¿no?... ...por ejemplo... ...una de las cosas... ...en la novela aparece... ...¿no?... ...el... ...¿cómo... ...cómo pensaba él... ...cuando hizo... ...la suma teológica... ...por ejemplo... ...¿no?... ...aunque ya las otras obras... ...ya aparecían... ...él... ...se le planteaba una cuestión... ...¿y qué hacía?... ...pues reflexionaba pros... ...contras... ...y buscaba su síntesis... ...desde la fe... ...y esta es una de sus... ...de las claves... ...que me parece... ...que no... ...que no tenemos... ...que hemos perdido un poco... ...después... ...otra cosa que me parece... ...importantísima... ...y lo comentamos... ...justamente Madrid... ...es que... ...Tomás de Aquino... ...no estaría en la retaguardia... ...estaría en la vanguardia... ...es decir... ...hemos perdido... ...lo hemos perdido... ...nos hemos dejado... ...perder la batalla cultural... ...es decir... ...Tomás de Aquino... ...no estaba... ...a remolque... ...de lo que estaba pasando... ...al revés... ...abría caminos... ...afrontaba los problemas... ...y se ponía... ...en la vanguardia... ...de... ...de los problemas... ...que había que afrontar... ...buscando soluciones... ...que no solamente fueran... ...para ese momento... ...sino que... ...fueran soluciones... ...que tuvieran futuro... ...esto me parece... ...que es otro valor... ...impresionante... ...que nos aportaría muchísimo hoy día... ...Tomás de Aquino... ...dialogaría con el ateísmo... ...dialogaría con la ciencia... ...por supuesto... ...dialogaría con la astrofísica... ...dialogaría con los políticos... ...lo hizo en su tiempo... ...el tiene toda una teología política... ...que... ...vamos... ...arroja mucha luz... ...a muchas cosas... ...que están pasando ahora... ...vale... ...en cara a la iglesia... ...Tomás de Aquino... ...resistiría... ...la tentación de las ideologías... ...resistiría también... ...la tentación de rebajar... ...el mensaje cristiano... ...para adaptarlo... ...a propuestas acomodaticias... ...pero que falsean la verdad... ...no sé... ...es que... ...yo creo que son... ...muchos los aspectos... ...que Tomás de Aquino... ...nos podrían... ...nos pueden aportar... ...¿no?... ...curiosamente... ...un filósofo... ...que pasaba por ser un filósofo ateo... ...Gustavo Bueno... ...defiende... ...en varias entrevistas... ...la recuperación de Tomás de Aquino... ...en el pensamiento... ...e incluso... ...pide a la iglesia que lo recupere... ...que volvamos... ...volver a Tomás de Aquino... ...no significa repetir lo que él hizo... ...no... ...significa aprender de él... ...para afrontar los problemas actuales... ...pero en las claves en las que él se movió... ...que son... ...la comunión entre fe y razón... ...porque es la misma vida humana... ...y la misma verdad... ...la misma inteligencia de las cosas... ...y buscar... ...cómo llegar al hombre y la mujer de hoy... ...para proponerles una verdad... ...y esta es una de las claves... ...creo que Tomás de Aquino apostaría... ...por una reforma de la iglesia... ...vivió la sinodalidad... ...ya que está... ...parece que esto es una cosa de moda... ...como pocos... ...Tomás de Aquino siempre... ...actuó en clave de comunión eclesial... ...siempre... ...y pero siempre... ...con su impronta... ...es decir... ...no... ...no rebajaba para nada... ...sus... ...sus expectativas... ...sino al revés... ...él tenía muy claro... ...de que su tarea era evangelizadora... ...que era construir iglesia... ...y ahí se mantuvo fiel... ...hasta el último día de su vida... ...bueno... ...al hermano Pepe Pedregosa... ...esta pregunta... ...que nos ha... ...dado esta contextualización... ...de la figura... ...y de la actualidad... ...de la vigencia... ...de santo Tomás de Aquino... ...bueno yo he de decir que... ...claro en la novela... ...además de todo ese pensamiento... ...el contexto... ...por ejemplo familiar... ...es muy interesante... ...la llamada... ...los problemas que tiene también... ...con su madre... ...su formación benedictiva... ...hay un montón de cosas... ...que no conocemos... ...pero esta relación familiar... ...es muy interesante también... ...sí, sí, sí... ...mira... ...pienso que... ...es justamente... ...en ese conflicto... ...que él vive en su familia... ...donde se fragua la personalidad... ...bueno... ...lo estoy diciendo mal... ...la personalidad... ...se va fraguando... ...desde que entra en Montecasino... ...a los cinco años... ...¿vale?... ...esto mucha gente... ...puedo resultarle extraño... ...en la época medieval... ...no lo era... ...era habitual... ...por una serie de circunstancias... ...y por la forma de ser... ...y de entender las cosas... ...en ese momento... ...¿no?... ...pero bueno... ...Tomás de Aquino... ...vivió una vida normal... ...por decirlo así... ...pero una vida de búsqueda... ...que ya desde... ...desde muy joven... ...se ve... ...la famosa pregunta... ...¿qué es Dios?... ...empezó... ...casi a los diez años... ...por la primera vez... ...que se lo plantea... ...¿no?... ...y de hecho se lo plantea a sus formadores... ...y esa... ...y esa pregunta... ...pues fue llevándole... ...a un discernimiento personal... ...pero ese discernimiento personal... ...choca... ...choca... ...con las ambiciones familiares... ...¿qué pasa?... ...una familia importantísima... ...los Aquino... ...que vamos... ...era... ...el nova más... ...por decirlo así... ...del reino de Italia... ...que querían... ...pues colocar a sus hijos... ...como era normal... ...pues en puestos relevantes... ...que era la tendencia de la época... ...y que mejor puesto... ...que se eraba de Monte Casino... ...que era justamente... ...es la casa madre... ...de la orden benedictina... ...vale... ...que Cluny tenía su... ...tenía su importancia... ...y vale... ...que el cister tenía... ...pero... ...la casa madre... ...la casa... ...donde todos miraban... ...cuando había algo que hacer o decir... ...era justamente Monte Casino... ...Monte Casino tenía un peso... ...cultural, político y religioso... ...de primerísimo orden... ...se eraba de Monte Casino... ...era buena... ...no va más... ...¿no?... ...Tomás de Aquino renuncia a eso... ...renuncia a eso... ...por ser fiel a una vocación... ...una vocación que él va descubriendo... ...justamente en Nápoles... ...en esa época donde... ...no termina de definir... ...si continuar como benedictino... ...o adherirse a la nueva orden de predicadores... ...que él está descubriendo... ...que acababa de fundarse prácticamente... ...y que le parece que es más adecuada... ...a lo que él quiere hacer... ...¿lo que él quiere hacer qué es? ...evangelizar... ...y buscar la verdad... ...y llevar esa verdad a los... ...de hecho lo va a decir muchas veces en sus obras... ...el famoso contemplata... ...el contemplata alistrader... ...eso lo dice muchas veces... ...bueno... ...choca con su familia... ...y se produce la noche oscura... ...la noche oscura de Tomás de Aquino... ...es ese año y medio... ...prácticamente en que está secuestrado por su familia... ...completamente solo... ...y viviendo en una situación... ...que para cualquiera de nosotros hubiera sido... ...que es una situación nefasta... ...y sin embargo es ahí donde se moldea... ...la personalidad... ...y las prioridades de Tomás de Aquino... ...es decir... ...la resistencia de su familia... ...fue para mí el crisol... ...donde Tomás de Aquino afianzó... ...su vocación en la iglesia... ...y por supuesto como intelectual... ...pero ahí tomó una serie de decisiones fundamentales... ...que son las que marcaron toda su vida... ...ciertamente... ...si uno no valora bien este episodio... ...no entenderá... ...muchas de los aspectos de la personalidad de Tomás... ...como por ejemplo... ...era un hombre muy sensible... ...era un hombre de pocas palabras... ...pero palabras certeras... ...era un hombre que analizaba mucho... ...mucho todo lo que pasaba... ...muy introspectivo... ...hasta límites a veces sorprendentes... ...que incluso causaban hasta malestar en su entorno... ...fue fiel a un planteamiento que hizo que fue... ...yo no aceptaré nunca ninguna prebenda... ...y ningún privilegio... ...ni ningún cargo que no sea... ...ser fiel a esta vocación predicadora que tengo... ...ese momento es un momento crucial en su vida... ...desde luego. Además también hay una dimensión muy importante en el libro... ...que es la de la oración... ...como el propio estudio se convierte en contemplación... ...esa contemplación a la que aludías antes... ...y luego también sabemos por hermanos de la comunidad... ...que iban de noche a la capilla... ...cómo encontraban en algunas circunstancias extraordinarias a Tomás. Sí. Él ya en Montecasino adquirió la costumbre... ...que después ya se hizo habitual... ...antes de Maitines... ...claro, ahora tendríamos que situarnos en el modelo... ...de cómo funcionaban los monasterios del siglo XIII... ...pero bueno, Maitines era la primera oración... ...que solía ser ya pasada la medianoche... ...desde completas, ponte a las nueve de la noche... ...hasta Maitines... ...pues había un tiempo enorme de descanso y tal... ...y ese tiempo es el que Tomás de Aquino aprovechaba... ...para la oración personal... ...y lo hacía de la siguiente manera... ...se iba a la capilla... ...y cuando ya más o menos sabía que iba a tocar la campana... ...para llamar a la comunidad... ...él se retiraba a su celda de manera que nadie supiera... ...que él dedicaba ese tiempo exclusivamente a la oración... ...y esto lo mantuvo durante toda su vida... ...claro, Tomás de Aquino no es un intelectual... ...es un místico... ...es un místico... ...es un hombre que trata personalmente con un Dios... ...con Jesucristo... ...que tiene una experiencia de fe de altísimo nivel... ...del nivel de un Juan de Ávila... ...o del nivel de Teresa de Jesús... ...o del nivel de San Juan de la Cruz... ...es decir, es un verdadero orante... ...un verdadero místico... ...que investiga, que piensa... ...porque cree... ...esa faceta de Tomás de Aquino es esencial... ...porque si no... ...su obra sería una obra muy filosófica... ...pero sin alma... ...y cuando uno se acerca a Tomás de Aquino... ...ve que detrás de sus palabras hay alma... ...ciertamente, a la hora de hacer el planteamiento... ...él lo plantea en clave filosófica... ...con estructura filosófica... ...pero detrás... ...por ejemplo, si uno coge el libro... ...en la Suma de Teología... ...cuando habla del ser de Dios... ...cuando define la caridad... ...y dice que la relación es... ...la amistad entre Dios y nosotros... ...vale... ...ese tratado no sale... ...de la filosofía... ...sale del corazón... ...sale de la experiencia... ...¿qué pasa? ...que poco a poco cuando... ...sus hermanos iban dándose cuenta... ...de que esas noches de Tomás... ...eran muy especiales... ...pues empezaron a espiarle... ...era un deporte típico de la época... ...no había tele... ...no había fútbol... ...y bueno... ...sentían curiosidad a ver qué hacía Tomás... ...lo descubrieron por casualidad... ...eso es cierto... ...pero una vez que lo descubrieron... ...eso sí... ...siempre fueron muy cuidadosos... ...de respetarle... ...eso sí... ...después también en la vida de Santo Tomás... ...una figura clave... ...una figura inspiradora... ...fue... ...Santo Domingo de Guzmán... ...sí, claro... ...sí, sí, sí... ...de hecho... ...cuando él está en el discernimiento vocacional... ...lo tuvo... ...a ver... ...para entenderlo... ...Tomás de Aquino a los cinco años... ...es entregado... ...a... ...a Monte Casino... ...vale... ...se hace un voto... ...que es un voto delegado... ...por decirlo así... ...donde sus padres... ...hacían un voto por él... ...pero un voto que no estaba ligado... ...a una profesión religiosa... ...había todo un procedimiento... ...entonces... 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 ...entre los 16 y los 19 años... ...el oblato... ...que así se llamaba... ...podía dejar el monasterio... ...y dedicarse a otra cosa... ...o podía reintegrarse... ...la vida de la comunidad... ...bueno... ...en esa... ...en esa tesitura... ...en esa... ...sabiendo además... ...que él está en Nápoles... ...porque... ...Fedrico Barbarroja... ...ha expulsado... ...a los monjes de Monte Calcino... ...de hecho... ...incendió el monasterio... ...entonces... ...mientras se recompone... ...no la comunidad... ...él está en Nápoles... ...y es el momento... ...en que entra en contacto... ...con... ...los frayles de Santo Domingo... ...que acababan de llegar... ...prácticamente a la ciudad... ...ahí hay un personaje importantísimo... ...que es Juan de San Juliano... ...que es un fraile mayor... ...que predica... ...Tomás... ...como la casa estaba pegada... ...casi a la universidad... ...Tomás frecuentaba mucho... ...esa capilla... ...y le gustaba mucho... ...la predicación de ese fraile... ...y entró en contacto con él... ...y empezaron a hablar... ...y ahí se produce... ...el momento en que él empieza... ...a contrastar... ...su vocación... ...lo que él está deseando... ...vivir como religioso... ...con la novedad... ...de la orden de predicadores... ...y con la figura concreta... ...de Santo Domingo... ...y él efectivamente... ...se identifica muy mucho... ...con la intuición de Santo Domingo... ...eso de predicar... ...la predicación... ...para la salvación de las almas... ...que es la clave... ...de todo el carisma dominicano... ...bueno pues eso Tomás... ...y esa combinación de estudio... ...para la predicación... ...oración para la predicación... ...y todo orientado... ...a la misión... ...desde la contemplación... ...eso a Tomás de Aquino... ...le hace... ...sentirse muy cómodo... ...con la figura de Santo Domingo... ...y de hecho... ...le tiene mucha devoción... ...mucha veneración... ...después también hay otro... ...aspecto que aparece varias veces... ...en el libro... ...claro en todas las fiestas de Navidad... ...todo el tema del misterio... ...de la encarnación... ...que fascina a Santo Tomás... ...sí, sí, sí, sí... ...eso es una constante en su obra... ...y una constante... ...en los testimonios que tenemos... ...tanto de los testigos de canonización... ...como toda la gente que más o menos trató con él... ...él sentía... ...un enorme... ...un enorme afecto por el misterio de la encarnación... ...o sea... ...porque para él... ...y esto es algo que incluso en su obra va a reflejar... ...o sea... ...la salvación no viene por la muerte de Jesús en la cruz... ...viene por Jesús... ...o sea... ...es Jesús el que nos salva... ...y nos salva la persona completa de Jesús... ...porque es el Hijo de Dios... ...el Verbo Encarnado y tal... ...este misterio le fascina... ...hasta el punto de que... ...cuando llega el tiempo de Navidad... ...él vive... ...como un gozo específico... ...como una adhesión... ...muy especial... ...es muy curioso que encima en ese tiempo de Navidad... ...le pasan cosas hasta muy bonitas... ...por ejemplo... ...la famosa conversión de aquellos dos judíos... ...que le pusieron el reto... ...y él... ...bueno... ...pues consiguió que aquello se bautizara... ...bueno... ...es decir... ...Tomás de Aquino vivió muy intensamente... ...el misterio de la encarnación... ...porque le parecía... ...que era el gran... ...la gran... ...¿cómo decirlo?... ...el gran éxito de Dios... ...era haberse hecho presente en nuestra historia... ...para reconducir nuestra historia hacia él... ...de hecho... ...toda la obra teológica de Tomás... ...redunda en torno al misterio de la encarnación... ...claro que habla del misterio etimitario... ...claro que habla de... ...de las virtudes... ...claro que... ...pero todo eso lo saca... ...¿de dónde?... ...de la fuente... ...que es el misterio del verbo que se ha hecho carne... ...y después claro... ...la figura de María... ...la madre del Señor es muy importante... ...porque en ella haya esa figura también... ...de desprendimiento... ...bueno... ...ahí hay una cosa muy curiosa... ...y es que... ...ya desde niño... ...y ahí tenemos el testimonio de su... ...de su nodriza... ...su nodriza... ...ya decía que desde muy pequeñito... ...había visto un... ...un papelito con el ave María... ...que además lo conservó muchísimos años... ...y como que ese papelito... ...le suscitaba a él... ...devoción... ...por decirlo con palabras nuestras... ...¿no?... ...ciertamente para él... ...la figura de María... ...era una figura maternal... ...y una figura... ...de proximidad de Dios... ...yo creo que él veía... ...la ternura de Dios... ...reflejada... ...en la figura de María... ...¿no?... ...y sí, sí, sí... ...de hecho el comentario que él hace a la de María... ...ya casi al final de su vida... ...pues es una preciosidad... ...es decir... ...era muy devoto de María... ...pero no en el sentido del pietismo... ...¿sabes?... ...no, no en ese sentido... ...pero sino en el sentido de la adhesión... ...la adhesión al proceso de fe que María había vivido... ...y a la significación de María... ...en la historia de la salvación... ...que a él le fascinaba... ...unido al misterio de la encarnación... ...sí, sí... ...claro, en la vida de Tomás... ...hay muchas personas clave... ...también religiosas clave... ...domínicos clave... ...como por ejemplo... ...Fray Alberto Max... ...ya lo creo, ya... ...ya lo creo... ...mira... ...eso es uno de los puntos... ...que a mí personalmente... ...me hizo mucho bien... ...porque claro... ...a la hora de estudiar... ...el... ...cuando él... ...enseguida... ...que es... ...que es liberado... ...de su cautiverio... ...el maestro de la orden... ...lo envía... ...a París... ...y cuando está en París... ...a quién... ...a quién conoce... ...pues conoce a dos... ...de los grandes personajes... ...Hugo de San Caro... ...y Alberto Magno... ...que acababa de llegar... ...y... ...estaba haciéndose cargo... ...de la cátedra... ...de allí de París... ...es curioso... ...que Alberto Magno... ...es uno de esos personajes... ...importantísimos... ...en la historia del pensamiento... ...y por supuesto... ...en la historia de la iglesia... ...y no se le conoce tanto... ...yo creo que hay una injusticia con él... ...¿vale?... ...porque era el maestro de maestros... ...era el científico... ...total... ...era un hombre... ...que lo mismo sabía de matemáticas... ...que de física... ...que de astrofísica... ...era inventor... ...era químico... ...era alquimista... ...el... ...era un naturista nato... ...y además fue el gran promotor... ...del aristotelismo... ...en Europa... ...y de utilizar Aristóteles... ...para el pensamiento cristiano... ...etcétera, etcétera... ...claro... ...yo me preguntaba... ...qué relación real tenían ellos dos... ...se sabía que eran muy amigos... ...se sabía que... ...que Alberto Magno... ...cuando ya Tomás había muerto... ...y era acusado de una serie de cosas... ...es capaz de ir... ...con sus 90 años... ...desde Colonia... ...hasta París... ...a defender... ...la filosofía... ...la teología de Tomás... ...y por supuesto que... ...que lo defendió muy bien... ...pero que... ...había algo más... ...y justamente... ...puse en diálogo... ...la obra de... ...de Alberto Magno... ...con la obra de Tomás de Aquino... ...y ahí aparecen... ...esos capítulos... ...de... ...de la época de formación... ...de Tomás de Aquino... ...donde ellos intercambian... ...muchas cosas... ...que aparecen en sus obras... ...tengo que decir que... ...la mayor parte de esos diálogos... ...no son cosecha mía... ...sino que son sus palabras... ...de sus obras... ...pero puestos en una... ...tesitura... ...eso de... ...de diálogo... ...de maestro a discípulo... ...¿no?... ...y cómo... ...Tomás de Aquino... ...recibió... ...la influencia de Alberto... ...pero a vez Alberto... ...se fue dando cuenta... ...de que Tomás de Aquino... ...tenía mucho que decir... ...y mucho que aportar... ...¿no?... ...sí... ...desde luego son... ...son dos figurones... ...fíjate si son dos figurones... ...que el propio... ...Siger de Bramante... ...que era enemigo... ...de... ...de los dos... ...enemigo intelectual... ...¿vale?... ...de... ...de sus posiciones... ...llegó a decir... ...de ellos dos... ...que eran las máximas autoridades... ...en filosofía y en teología... ...la cosa es que... ...un bucería... ...sí, sí... ...claro... ...en este texto... ...vamos encontrando... ...también... ...otras figuras... ...está lleno de perlas... ...por así decirlo... ...también de otro tipo de espiritualidad... ...por ejemplo... ...de la franciscana... ...en la figura de San Buenaventura... ...sí, sí, sí... ...otra de las cosas... ...que a mí me sorprendió... ...a ver... ...yo siempre había oído... ...que... ...entre Tomás de Aquino... ...y San Buenaventura... ...que son prácticamente contemporáneos... ...y además les toca vivir... ...el uno junto al otro... ...pues había algún tipo de rivalidad... ...no sé por qué... ...yo había recibido ese mensaje... ...hacía muchos años... ...y me encontré con que no era así... ...al revés... ...fueron dos personas... ...que colaboraron... ...colaboraron... ...y muy estrechamente... ...y además... ...es muy curioso que... ...a lo largo de la vida de los dos... ...tanto los testigos de Tomás... ...como los testigos de Buenaventura... ...hacen hincapié... ...en ese vínculo que hay entre los dos... ...claro... ...la forma de pensar... ...de San Buenaventura... ...sigue un patrón agustiniano... ...la forma de pensar... ...de Tomás de Aquino... ...sigue un patrón... ...aristotélico... ...¿vale?... ...pero eso no quiere decir... ...que fueran antagonistas... ...hubo algún antagonismo... ...pero no fue precisamente... ...de San Buenaventura... ...sino del sucesor... ...de San Buenaventura... ...a la cátedra de París... ...Pantecán... ...Pantecán... ...que... ...era una persona muy colérica... ...y enseguida pues... ...generaba hasta cierta tensión violenta... ...¿no?... ...y a veces no concordaba... ...con las posiciones de Tomás... ...pero entre Tomás y Buenaventura... ...hubo mucha colaboración... ...mutua relación... ...fueron amigos... ...de verdad... ...y los dos tuvieron que afrontar... ...problemas muy serios... ...y victoriosamente... ...gracias a Dios... ...y claro... ...vamos conociendo también... ...la personalidad... ...del propio Tomás de Aquino... ...a lo largo de... ...de este texto... ...y es muy bonita también... ...la relación entre Tomás... ...y sus colaboradores... ...porque él necesita de otros... ...para hacer esta obra ingente... ...y sobre todo... ...del hermano... ...Reginaldo... ...sí, sí, sí... ...claro... ...cuando Tomás... ...se hace... ...empieza... ...la docencia... ...que fue en Colonia... ...apenas... ...acababa de ordenarse... ...tendría 26 años... ...una cosa así... ...él empieza como... ...segundo... ...de Alberto Magno... ...y ahí ya escribe... ...dos obras importantes... ...que en realidad son... ...apuntes de clase... ...este es un... ...un aspecto... ...muy interesante... ...Tomás de Aquino escribe... ...para responder... ...a los problemas... ...del aula... ...vale... ...y de hecho esos dos... ...los dos apuntes... ...sobre... ...que son de filosofía... ...los dedica... ...a los alumnos... ...y concretamente... ...hay uno al que le dice... ...mira esto es para ti... ...para que te aclares... ...no... ...bueno... ...poco a poco... ...claro... ...él va... ...él ve que la escritura... ...es importante... ...pero claro... ...es una época... ...donde no hay ordenadores... ...eh... ...nosotros... ...hacer un libro... ...de 300 páginas... ...nos cuesta una semana... ...pero... ...aquellos... ...les costaba años... ...no... ...porque era... ...a mano... ...después hay que corregir... ...después hay que pasarlo... ...no sé qué... ...se pasaba... ...de cera... ...a... ...a... ...a pergamino... ...después venían los copistas... ...después venían... ...los otros copistas... ...la corrección... ...y por fin la publicación... ...que era también a mano... ...bueno... ...pues ese proceso... ...que era muy largo... ...Tomás de Aquino se da cuenta... ...en París... ...de que le venía bien... ...le era más fácil... ...tener... ...dictar... ...que hacerlo directamente... ...entre otras cosas... ...porque tenía muy mala caligrafía... ...muy mala... ...casi no se le entendía... ...no... ...bueno... ...y curiosamente... ...fueron unos jóvenes estudiantes... ...de París... ...los que... ...le sirvieron... ...de primeros secretarios... ...entonces... ...el... ...ahí descubre que tal... ...cuando vuelve... ...le envían a Nápoles... ...ahí está... ...el Reginaldo de Piperno... ...una figura providencial al máximo... ...con lo cual él había tenido... ...ya amistad en París... ...y entonces le propone... ...le propone ser su secretario... ...pero no... ...la idea de Tomás... ...que siempre la mantuvo... ...fue crear un equipo... ...un equipo de gente... ...que en torno a él... ...y de hecho los superiores... ...eso lo entendieron enseguida... ...es decir... ...le asignan... ...a ver... ...para entender esto hay que entender... ...cómo se funcionaba en el siglo XIII... ...es decir... ...entre los dominicos por lo menos... ...todos los frailes... ...tenían un socio... ...vale... ...cuando alguien iba a predicar... ...no iba nunca solo... ...cuando alguien iba a pedir limosna... ...porque Tomás de Aquino pidió limosna... ...no iba... ...no iba solo... ...si tenía que ir a una... ...a representar no sé qué... ...o a enseñar no sé cuánto... ...nunca iba solo... ...siempre había un socio... ...siempre... ...en el caso de Tomás... ...los superiores le asignaron... ...aparte de... ...un socio... ...digamos... ...perenne... ...que fue... ...Frey Reginaldo... ...pues le asociaban... ...a otras personas... ...siempre había como tres o cuatro... ...no... ...pero el gran... ...el gran compañero de camino... ...el gran amigo... ...el confesor... ...el... ...administrador... ...el gran promotor... ...y animador de Tomás... ...de Tomás fue sin duda... ...Reginaldo... ...Reginaldo es una figura... ...de eso que... ...es un gran hombre... ...que apoya a otro gran hombre... ...no... ...sin el cual sería muy... ...porque Tomás era muy descuidado... ...pues para la comida... ...eso de que era gordo... ...es un mito... ...era un hombre muy grande... ...muy... ...tal... ...pero de hecho... ...comía mal... ...comía cuando podía... ...a veces se le olvidaba comer... ...era Reginaldo el que andaba detrás de él... ...oye cuídate... ...oye come... ...oye vístete... ...era el que... ...el que organizaba... ...todas las tareas... ...en torno a la vida de Tomás... ...sin él... ...la vida de Tomás hubiera sido un poco desastrosa... ...la verdad... ...Tomás lo reconoce... ...después hay algo también... ...que me ha llamado la atención... ...y que tú subrayas... ...en alguna ocasión en el libro... ...Tomás hace... ...de lo ordinario... ...algo extraordinario... ...y de lo ordinario... ...algo normal... ...sí... ...sí... ...tiene la facilidad de... ...de... ...lo que nosotros... ...veríamos como algo... ...fuera de serie... ...él no le daba ninguna importancia... ...a ver... ...él... ...yo creo que eso... ...eso es parte de su grandeza... ...él es fiel... ...a sí mismo desde el principio... ...y es fiel... ...a sí mismo... ...en el sentido de... ...de desarrollo de su vocación... ...vale... ...no es una... ...fidelidad... ...ni egoísta... ...ni soberbia... ...porque de soberbia no tenía nada... ...y de egoísta menos todavía... ...no... ...él se mantiene... ...en esa tesitura... ...y claro... ...cosa que... ...por ejemplo... ...se sorprende mucho... ...¿cómo es posible... ...que... ...en su etapa italiana... ...por ejemplo... ...la... ...cuando... ...fue capaz de moverse... ...por toda Italia... ...y encima... ...publicar... ...el volumen de libros que publicó... ...y encima... ...sin darle importancia... ...como si fuera una cosa... ...como si fuera una cosa normal... ...claro... ...eso es algo que... ...si uno coge la lista... ...de... ...de... ...de sus publicaciones... ...o de sus acciones... ...o de lo que... ...por ejemplo... ...él jamás... ...jamás presumió... ...de ser... ...uno de los grandes... ...mentores y consejeros... ...del rey de Francia... ...jamás... ...nunca... ...salía de su boca... ...una palabra... ...diciendo... ...uy... ...yo es que soy el... ...no, no, no, no... ...es decir... ...con mucha normalidad... ...él atendía... ...la demanda de consejo... ...que le hacía el rey... ...luís... ...pero con una discreción absoluta... ...y lo mismo con... ...tiene relación con el rey de Chipre... ...tiene relación con un montón... ...un montón de gente... ...que parece imposible... ...que eso... ...se pueda desarrollar... ...sin que a uno se le suba un poco... ...los humos a la cabeza... ...es decir... ...él lo toma como parte de su misión... ...y no buscándose a sí mismo... ...sino buscando... ...el bien de la iglesia... ...y el bien de las personas... ...es muy interesante observar... ...que no hay carta... ...o demanda... ...o petición de... ...de consulta que le llegue... ...que él no responda... ...¿vale?... ...y lo hace con normalidad... ...como que no quiere la cosa... ...como que... ...es una persona que no le gusta... ...quiere desarrollar su misión... ...y su vida... ...pero sin que se hable de él... ...¿vale?... ...y eso hace que uno... ...cuando ve en perspectiva... ...toda la vida de Tomás... ...dice... ...es que... ...la cosa más sencilla... ...como era rezar... ...la convertía en un acontecimiento... ...¿no?... ...la cosa más sencilla... ...como era acompañar... ...a un fraile... ...porque le habían mandado el prior... ...a ir a un recao... ...por decirlo así... ...y no encontraba con quién... ...y el fraile aquel jovencito... ...oye... ...fraile Tomás me acompaña... ...sí... ...sin saber quién era... ...¿vale?... ...y él pues lo acompaña... ...sin problema... ...pero justamente... ...ese... ...ese hecho de acompañarle... ...hizo que su figura... ...creciera más todavía... ...cara... ...sí... ...tiene esa... ...esa cualidad de hacer... ...de lo pequeño muy grande... ...y de lo grande muy pequeño... ...y hacer todo una... ...una conexión con... ...su vocación... ...claro... ...en el libro aparece también... ...el título de Doctor Angélico... ...y la fiesta del Corpus Christi... ...que ya son... ...conocidas... ...sí... 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 ...bueno... ...eso es un... ...la... ...lo del Corpus... ...es... ...a ver... ...fíjate si es importante... ...este dato... ...que... ...ya... ...aparte de lo anecdótico... ...hay... ...bueno... ...hay intentado reflejar... ...la importancia que le dieron... ...los mismos que fueron testigos... ...vale... ...es decir... ...Tomás... ...lo que hace es... ...explicitar su fe... ...explicitar su fe... ...cuando se le encarga él... ...el... ...no se le encargó él solo... ...se hizo una especie de concurso... ...como... ...ya se sabe... ...donde estaba Buenaventura... ...y estaba Tomás... ...que... ...coincidieron precisamente... ...ahí en Orvieto... ...y el Papa... ...urbano les dice... ...a ver... ...vamos a hacer algo... ...cuando los dos hacen una liturgia... ...claro... ...hacer una liturgia... ...no solamente es poner los cantos... ...era hacer un... ...todo el ritual... ...en torno a la fiesta del Corpus Christi... ...no... ...Tomás de Aquino... ...desarrolla su... ...su fe... ...lo que él vive... ...si uno coge... ...por eso... ...en el libro... ...he querido transcribir... ...no... ...completamente... ...pero sí los grandes pasajes... ...de los himnos... ...y de que él compuso... ...porque ahí... ...uno refleja... ...ya no sólo... ...la fe de la Iglesia... ...sino... ...su manera... ...de vivir la Eucaristía... ...que era... ...lo que él tenía en el corazón... ...que es lo que le sorprendió... ...a... 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 ...buena aventura... ...esa buena aventura... ...via... ...vió... ...no... ...no un texto... ...eh... ...para cumplir... ...sino una... ...una confesión de fe... ...no... ...y eso fue lo que... ...y curiosamente... ...curiosamente... ...curiosamente... ...coherentemente... Toda la vida de Tomás de Aquino, toda, 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 se entiende muy bien, muy bien, muy bien a la luz del misterio eucarístico. O sea, lo que él vivía, lo que él sentía, cómo pensaba y por qué lo pensaba, y aquí hay un punto que, en el libro pequeño sí que digo algo, pero habría que desarrollarlo más. Esa vivencia eucarística de la fe y del ministerio, yo ahí descubro al Tomás sacerdote y al Tomás apóstol, bueno, pues ese es un elemento que marca completamente su vida. Nosotros cuando celebramos el corpus cantamos el pañelín, igual tanto un ergo, el adorote de bote, etcétera, etcétera, pero no hemos entendido, creo que es bueno recuperar el alma, el alma con que eso fue compuesto, que es la fe que Tomás tenía. Claro, también podríamos decir para los amigos que nos estén escuchando que Tomás se adelanta a la enciclopedia, pero yo creo que también a la Wikipedia con esa suma, dinos algo, aunque sea muy breve de la suma, que es mucho más conocida. Bueno, yo, antes que la suma, yo llamaría la atención sobre la suma contra gentiles. La suma teológica es una obra ya de, vamos a decirlo así, de madurez, pero la suma contra gentiles para mí ha sido un descubrimiento. Por lo siguiente, es una obra que le encargan los misioneros del momento, que están en una situación de frontera, específicamente en la evangelización de lo que sería el sur de España para abajo, ¿vale? Todo el mundo musulmán, el mundo judío, que entonces era muy potente, ¿vale? Ramón de Peñafor le pide un manual para, el primer manual de misionología que existe es la suma contra gentiles. Y curiosamente, ahí, en la introducción, él ya se traza un programa para esa obra, pero que va a ser el programa de todas sus obras, que es, yo me propongo buscar la verdad y proponerla, y refutar los errores, buscando siempre proponer la verdad honestamente y, ¿para qué? Para que la persona acoja esa verdad desde la sabiduría y desde la razón. Por ejemplo, ahí dice, la fe no se impone, la fe se propone. Todos los seres humanos tenemos una búsqueda, que es la búsqueda de Dios y la búsqueda de la sabiduría. Todos tenemos razón, razón en el sentido de capacidad intelectual, ¿no? Pues podemos dialogar con cualquiera, pero vamos a hacerlo honestamente. Esto, ese es el resumen de la suma contra gentiles. ¿Por qué la suma teológica? Bueno, después de unos años, cuando él está enseñando en la corte pontificia, y la corte pontificia tenía un estudio teológico muy raro, porque funcionaba de forma itinerante. Allá donde iba el papa, allí iba la escuela, ¿no? Y Tomás le tocaba ir detrás. Junto a Viterbo y, ¿cómo se llama el otro pueblo? Bueno, los dos o tres puestos donde, Añani y tal, donde el papa residía, él solía frecuentar el estudio general que estaba formándose en Santa Sabina de Roma. Y justamente en el momento en que el papa le propone ser arzobispo de Nápoles, que él lo rechaza, él le dice, no, yo tengo otro objetivo. Y entonces es en Santa Sabina donde él se da cuenta de que el modelo de enseñanza de la teología, hasta ese momento que se seguía las sentencias de Pedro Lombardo, no bastaba. No bastaba, primero, porque se enseñaban mal, segundo, porque las traducciones a veces eran deficientes, y tercero, porque no respondía a las inquietudes reales. Y entonces él decide hacer un manual de teología para los estudiantes, pero con un planteamiento nuevo, con unos objetivos nuevos y con una metodología nueva. Y esto es la suma teológica. Es una labor enciclopédica que va a durar toda su vida desde ese momento. De hecho, no la concluye, por lo que comentaremos después, me imagino. Y en esa obra, ¿qué vierte? Bueno, pues hace un esquema del misterio de Dios, el misterio de la encarnación y la vida de la Iglesia. Lo que es el catecismo actual de la Iglesia católica. Se inspira en esa estructura. Tomás de Aquino se plantea cuestiones, en torno a esas cuestiones, preguntas, pero preguntas directas. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por qué es así? ¿Por qué es asá? ¿Si es eterno? ¿Si no es eterno? ¿Si el mundo es creado o el mundo no es creado? Preguntas concretas, a las cuales responde en concreto. También tengo que decir que Tomás de Aquino también presenta una cierta evolución en su pensamiento. Es decir, no es dogmático en el sentido de yo he dicho esto y de aquí no me muevo. No, no. Si él veía que algo había que cambiarlo, lo cambiaba sin ningún problema. Además, con total libertad. Este es uno de los temas que cuando se estudia la obra de Tomás de Aquino algunos autores se marean, porque claro, dice oye, es que no es coherente. Sí, claro que es coherente. En un primer momento, con unos datos determinados, ve que la solución al problema está por aquí. En un segundo momento, con datos nuevos, por ejemplo, traducciones correctas del griego, que a veces eran muy deficientes, pues él lo resolvía de otra manera y cuando encontraba algún razonamiento que superaba o mejoraba lo que él pensaba no tenía ningún problema de incorporarlo. Y esto aparece en la Suma Teológica con mucha claridad. Lo que pasa es que en la Suma Teológica, como toda la obra de Tomás, hay que ser muy cuidadoso porque él no dice una palabra que no tenga sentido. Lo dice lo que quiere decir y además lo dice tal, que es un poco la dificultad que hay a la hora de traducirlo, que es muy difícil de traducir con toda certeza y con toda precisión lo que él en latín vierte con toda claridad. Pero bueno, es una obra enciclopédica destinada a estudiantes, no a eruditos, y que pretende poner en diálogo todo el saber del momento en torno a las grandes preguntas sobre la fe. También en el libro ha habido, claro, partes narrativas. A mí me resultó muy divertido una cena con el rey Luis IX, Luis IX de Francia, que ahí sucede algo que llama muchísimo la atención a todos los comensales. Sí, sí, sí. Mira, curiosamente, visitando el Museo de Bellas Artes de aquí de Valencia, había una exposición sobre Sorolla. Pero como hacía mucho que no entraba, pues me di una vuelta. Y me encontré, sorpresivamente, con un cuadro inmenso, precioso, además muy bien restaurado, que narra esta historia. Que narra esta historia. Es una historia... A ver... Estamos en la segunda parte. Tomás tiene dos momentos de docencia en París. El segundo, la segunda docencia en París, es muy dura, porque hay que afrontar todo... Bueno, una problemática doble, que es una problemática de tipo filosófico, sobre todo maniquea, ¿no? Si hay dos principios, el principio del mal, el principio del bien, y había hoy un lío. El tema de la doble verdad, el aderroísmo, ¿vale? O sea, como hay dos verdades, pues una cosa es la verdad de la fe y otra cosa es la verdad de la razón. Eso a Tomás le ponía malo. Literalmente, ¿vale? Y entonces, como he dicho antes, él era muy introspectivo. O sea, su cabeza giraba siempre en torno a los temas y además los rumiaba y los meditaba muy mucho. Claro, el rey Luis IX, San Luis, es un hombre muy ligado a Tomás de Aquino, que se empeñó mucho en que el convento aquel de Santiago, que había fundado personalmente Santo Domingo, pues tuviera unas mejores instalaciones y, de hecho, fue el que pagó toda la reforma y tenía un vínculo muy, muy personal con aquella casa. Entonces, invita, hace una fiesta, invita al prior, invita a una serie de freios y pide que venga Tomás. Sí, sí, tiene que venir Tomás. Y en esa fiesta estaba todo el mundo. Estaban los siger de Brabante, estaba Juan Pecan, había todos los sabidos y por adentro, los amigos y los enemigos. Muy bien. Curiosamente, cuando Tomás se sienta a la mesa del rey y cuentan los biógrafos y los historiadores del momento, los cronistas cuentan que, bueno, que aquella cena empezó la fiesta y estaba muy animada y tal. Tomás de Aquino estaba otra cosa, comía, si estaba por allí, pero no se hacía notar. Y de repente, en lo más álgido de la fiesta, se levanta, pegó un puñetazo en la mesa y dice, ya está, ya tengo la solución sobre los maniqueos. Les colocó a todo el mundo. Es una anécdota muy hermosa que habla de cómo él reflexionaba. Y claro, el rey de Francia, que lo conocía bastante, pues dice, oye, ¿por qué no nos lo cuentas? ¿Qué es lo que estabas pensando? Y justamente ahí, él le explica, muy a grosso modo, pero lo explica muy bien, cuál es la solución al problema del maniqueísmo. Porque Tomás de Aquino no hablaba del mal, hablaba de lo malo. Que es otra cosa. El mal no tiene personalidad. El mal no tiene entidad. Entonces, si no tiene entidad el mal, no hay nada que lo cause. Entonces, ¿la causa del mal cuál es? Pues el no bien. ¿Qué es el no bien? Bueno, pues hay dos tipos de no bienes, ¿no? Es decir, este libro es bueno, ¿de acuerdo? Pero seguramente haya faltas o hay algún algo que hace que no sea bueno del todo. Esto es lo malo, ¿vale? No es porque el libro sea malo. Es un ejemplo, ¿no? Pero en el caso del pecado, él dice, es la voluntad del hombre. O sea, no hay nada que cause el mal fuera de la voluntad del hombre. De hecho, le llegan a preguntar por el demonio. Y dice, bueno, como ángel que es, puede sugerir y puede susurrar, pero nosotros tenemos razón y tenemos libertad. Los que al final tomamos la decisión somos nosotros. Y la experiencia del mal, sobre todo del mal moral, el pecado, es causa de nuestra voluntad. Y además, lo dice con unas palabras muy precisas. sí. También al final de su vida, de todavía relativamente joven, con menos de 50 años, dice él, cuando se para y dice que ya no va a escribir más, después de todo lo que he visto y me ha sido revelado, todo cuanto he escrito es paja. Lo que me ha sido revelado supera mi fuerza. ¿Qué se le revelaría a este hombre? Bueno, aquí es donde yo veo que hay un temita que no se ha investigado bien. Y lo digo con respeto. Lo digo con respeto porque aquí ha habido de todo. Hay desde quien postula que Santo Tomás estaba enfermo y tuvo una especie de depresión después de tanto trabajo y tal. No era su estilo tener depresiones. No, no era su estilo. Pero bueno, de hecho, no hay nadie que diga que estuviera enfermo. Que estaba cansado, puede ser, pero no hay ningún dato que nos lleve a pensar en una enfermedad o una situación que hoy llamaríamos depresiva. El dato que tenemos es el siguiente. San Nicolás, día de la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre de 1273, concretamente, él está celebrando la misa y hacía tiempo que cuando celebraba la misa que siempre era después de los laudes, Tomás siempre le gustaba o celebrar la misa a él porque era en la época en que no existía la celebración y después ayudar a otro. Pero ya hacía tiempo que la gente notaba algo raro. Teníamos siempre mucho público, mucha gente que le gustaba participar en esa misa, pero hacía ya tiempo que venían comentando aquí, a él le pasa algo, algo le pasa, algo le pasa porque esas misas cada vez lloran más, cada vez las vive con más intensidad, ahí hay una vivencia interior muy fuerte, pero justamente ese día de San Nicolás la cosa como que fue a más, o sea, hay un montón de detalles que nos cuentan y al final pues qué le pasa a Tomás. El caso es que cuando reúne a su equipo le dice estas palabras, es el momento en que está escribiendo el tratado sobre la penitencia de la Suma Teológica, de la tercera parte, está casi, casi acabando la Suma Teológica. Por tanto, tenemos ahí un dato, Tomás de Aquino está pensando en los sacramentos, en cómo hablar de los sacramentos y cómo enseñar a hacer la teología de los sacramentos. Hay que decir que la teología actual que tenemos de los sacramentos arranca de Tomás de Aquino, específicamente la Eucaristía, y este es un dato muy importante. Desde mi punto de vista, lo que le pasa a Tomás es que su experiencia, digamos, mística de fe ante el misterio eucarístico, digamos que superó sus expectativas racionales. Y en ese momento, pues él, digamos que sufre como una especie de shock espiritual entre lo que él está pensando y reflexionando y que se da cuenta de que es mucho más lo que hay que decir, pero él no sabe cómo decirlo. También es verdad, y gracias justamente justamente al último momento de su vida, que él siempre tiene como un interrogante y es lo que estoy diciendo es adecuado, lo que estoy diciendo tiene que ver con la verdad, el misterio que estoy intentando explicar. Esa duda aparece muchas veces en sus escritos, sobre todo referido a los sacramentos y específicamente a la Eucaristía. Más que duda, interrogante, porque él se da cuenta de que está abriendo caminos nuevos. Mucha gente me está preguntando sobre la Eucaristía, sobre distintos aspectos del misterio eucarístico. A veces preguntas un poco infantiles desde nuestro punto de vista, pero para el momento eran importantes. Bueno, Tomás de Aquino contesta eso y le queda la... Y de hecho a Reginaldo alguna vez le llega a decir, bueno, yo no sé si esto que estoy diciendo se ajusta del todo a la verdad porque no tengo más criterio que mi propio pensamiento, porque también no encontraba a los santos padres ni en otros referentes para poder hacer algunas de sus afirmaciones. Por ejemplo, el tema de la transustanciación. Eso es cosa de él. Bueno, yo creo que esa misa del 6 de diciembre debió de tener algún tipo de experiencia intensa del misterio eucarístico que le hizo pensar que había que parar un poco, porque de hecho no dejó de escribir. De hecho, lo que dejó de escribir fue la suma teológica, pero detrás hay por lo menos dos obras que conocemos. Una que es una respuesta al Abad de Montecasino que le pide una serie de cuestiones sobre una carta de San Gregorio Magno para explicar a los monjes y una segunda que es un comentario al Cantar de los Cantares que les escribe a los monjes de Fosanova. Yo estoy convencido de que si Tomás de Aquino no se hubiera muerto después del concilio de León, que es hacia donde tenía que ir para participar, pues hubiera seguido escribiendo mucho más y tendríamos 300 obras de Santo Tomás en vez de ciento y pico. Sí, sí, hay un algo que yo lo veo más desde el punto de vista de la experiencia personal, o sea, desde esa experiencialidad interna del alma de Tomás que de alguna forma se siente como impotente o incapaz de explicar con toda la fuerza la experiencia que él estaba teniendo del misterio eucarístico y del misterio de los sacramentos. Vamos a ir viendo unas imágenes del monasterio de Fosanova, sobre todo vamos a subir a la estancia donde murió Santo Tomás de Aquino y al tiempo que vamos viendo las imágenes nos podrías comentar un poco también la muerte, bueno, esa parte final de la vida, la muerte y qué crees tú realmente que fue lo que causó la muerte de Tomás. Bueno, la pregunta es difícil, es difícil porque desde el principio existe un silencio, hay un silencio. ¿De qué murió Tomás de Aquino? Nadie dice de tú murió, nadie. Es cierto que hay un hecho real que es que, bueno, yendo de camino desde Nápoles hacia León, hacia León, al tercer día del viaje, por unas tormentas, unos árboles habían caído en el camino, bueno, total que se dio un golpe con la cabeza en uno de esos árboles, ¿no? Y comentan los testigos que, bueno, que se sintió aturdido y hubo que atenderlo. Bueno, ¿tiene que ver algo ese golpe con la muerte de Tomás? No está claro porque todavía pasó un tiempo hasta que llega a casa de su sobrina donde, bueno, continúa el camino, pero es llegar a la casa de su sobrina y ahí ya aparece el Tomás indispuesto. El médico de su sobrina lo atiende y dice no sé qué le pasa. hay un estudio forense que yo creo que es muy dudoso hecho el año pasado justamente por unos estudiantes de una universidad norteamericana donde dicen que fue no recuerdo ahora el nombre técnico pero es una hemorragia cerebral debido a un golpe fuerte pero que causó pues una situación digamos de colapso total pero claro ellos mismos dicen es que tú coges cualquier manual y dice ese tipo de hemorragia se cura o sea tú te das un golpe en la cabeza es posible que sea tan fuerte como para desarrollar pero no en un espacio tan corto de tiempo pasaron apenas tres semanas algo hay el caso es que cuando al poco de la muerte de Tomás yo yo creo que él era consciente de la situación al poco de la muerte de Tomás empieza a aparecer una serie de relaciones de crónicas y las recoge entre otros Dante Alighieri Dante Alighieri la divina comedia dice que Tomás de Aquino fue envenenado por Carlos de Anjou el rey de Nápoles yo me pregunté ¿qué hay de verdad en esto? bueno pues cotejando documentación pues aparece que efectivamente la muerte de Tomás digamos que queda como silenciada nadie se pregunta qué pasa ni por qué nadie es que no hay nadie que diga murió de esto no murió y punto ¿vale? y resulta que hay dos como dos versiones dos que coinciden en una cosa en el envenenamiento y la causa del envenenamiento una orden de Carlos de Anjou del rey de Nápoles Tomás de Aquino era consejero de este rey este rey era el hermano número 10 el hermano pequeño de San Luis de Francia ¿qué pasa? que Carlos de Anjou tenía mucha mucha estima por Tomás de Aquino y Tomás de Aquino le aconsejaba pero Tomás de Aquino sabemos que no estaba muy de acuerdo con el modelo político de Carlos de Anjou el rey de Nápoles era vasallo de los estados pontificios o sea en esa época el reino de Nápoles dependía del papa por decirlo así de hecho Federico Barbarroja fue excomulgado dos veces y despojado del trono por el papa ¿vale? ese fue uno de los problemas que el mismo Tomás tuvo que abordar porque incluso uno de sus hermanos murió por causa de defender al papa bueno según esas crónicas coinciden varios puntos primero Tomás de Aquino se presenta en el palacio y al rey para despedirse luego y al concilio claro un concilio entonces era un acontecimiento mundial mucho más que el concilio Vaticano II mira que el concilio Vaticano II fue importante pero tenía un calado y un peso no solamente en la iglesia sino en todo el entramado de los reinos cristianos cuando Carlos de Angiú le pregunta bueno y tú cuando llegues a la corte pontificia y te pregunten por mi reino ¿qué vas a decir? y él contesta diré la verdad y se ve que el reino le hizo mucha gracia esta respuesta ¿vale? porque debió de temer que si Tomás de Aquino decía la verdad el concilio y el papa de entonces que era Gregorio X pues pudieron reaccionar mal y pudieron arrebatarle el trono o sea le entró miedo en ese sentido en el concilio de León hay otro personaje muy importante convocado que es Fray Buenaventura y Fray Buenaventura también era muy crítico con la postura política de tal incluso hay también aunque eso no lo he investigado pero hay quien sospecha que Buenaventura muere en León en pleno concilio también envenenado bueno habría que ver la conexión yo eso no lo he investigado ¿no? bueno el caso es que hay varias crónicas varias crónicas paralelas o en torno a esta afirmación de Dante Alighieri donde se dice se habla de esa visita a Carlos Danjou de la respuesta de Tomás a Carlos Danjou y que en un momento dado cuando ya estaban de camino a León y aquí es donde hay dos versiones una que se le el cocinero del palacio le regaló unos pasteles porque sabía que Tomás era muy goloso eso sí que es verdad ¿vale? entonces le regaló unos pastelitos para el camino y hay otra versión y es que en un momento dado el médico del rey le sale al camino según están yendo hacia León y coincide justamente con el famoso golpe aparece por allí el médico del rey que después desapareció o sea nadie sabe aquí no está aquí ¿vale? y ahí dicen que ellos cuando viajaban llevaban una especie de letrinas portátiles ¿vale? y entonces parece ser que el médico este manipuló esas letrinas con una especie de veneno de tipo vamos a través de la piel indetectable que poco a poco fue haciendo su labor ¿vale? curiosamente hay dos crónicas que coinciden en esta versión y hay una tercera que es la de los pastelitos puede ser que las dos tengan algo que ver que es un poco lo que yo pongo ahí en la novela ¿no? como que las dos cosas tuvieron que ver el famoso episodio de los arenques es decir cuando Tomás llega a la casa de su hermana estamos en invierno pide arenques quiere arenques frescos y todos le dicen pero hombre no es la época ahora de los arenques bueno total que Rosindaldo se va a un pescadero ambulante y efectivamente tiene arenques curiosamente bueno algunos cronistas lo ponen como un milagro yo creo que fue bueno pues ocurrió y ya está Tomás de Aquino tomó esos arenques ¿vale? él sabía por su contacto con Alberto Magno que los arenques tenían un cierto poder antídoto ante determinados venenos porque eso Alberto Magno lo dice en alguna de sus obras ¿vale? el caso es que Tomás entendió que el proceso que estaba viviendo era un proceso de muerte y por causa no natural ¿por qué el silencio? porque es muy curioso que hay incluso una crónica de los dominicos ya es de finales del siglo XIII pero hay donde habla del envenenamiento y curiosamente nadie nadie niega eso nadie nadie negó ni el propio Carlos Danjou ni ningún otro autor nadie nadie contradijo ninguna de esas crónicas ni a Dante Alighieri y Dante Alighieri que es un poeta es verdad pasa por ser un poeta serio en lo historiográfico no es que sea contemporáneo de Tomás pero él cuando era muy niño Tomás de Aquino vivía ya ¿vale? al revés cuando él nace Tomás de Aquino ya está en marcha y de hecho tuvo algún conocimiento de su obra y está ¿vale? el caso es que desde mi punto de vista confluyen al menos dos cosas el hecho de un accidente real y un proceso de envenenamiento y seguramente las dos cosas tienen que ver el la la el estudio forense al que me he referido antes tiene dos fallos uno que es hipotético y encima por estudiantes no es ningún especialista y el segundo es que analizan un cráneo el cráneo de Fosanova y resulta que de Tomás de Aquino tenemos dos cráneas ¿cuál es cuál es el cuál es el verdadero? uno está en Toulouse y el otro está estaba en Fosanova no sé si seguir allí sabemos que la va de Fosanova con el proceso de enterramiento de de Tomás de Aquino pues en un momento seccionó seccionó la cabeza y puso otra ¿vale? el cuerpo de Tomás de Aquino estuvo incorrupto hasta después de su canonización donde lo hirvieron para hacer para hacer reliquias ¿cuál de esos dos cráneas es el bueno? y si encima ha habido un proceso de hervido ¿hasta qué punto es fiable un análisis de un yo también quería preguntarte Juan José si has tenido alguna reacción por parte de los dominicos a alguno de estos dos libros? no 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 una de las presentaciones que hice que fue moviendo estuvo presente el prior de los dominicos de Oviedo y otro sacerdote otro fraile con él no no más bien hay una reseña que hizo Martín Gelagert en Vida Nueva que es al menos la única que yo conozco hasta ahora y bueno yo creo que es una reseña muy positiva él dice bueno esto del envenenamiento a lo mejor era una leyenda yo bueno pues no lo sé a mí me parece que de leyenda tiene poco pero bueno me gustaría terminar con casi con tu final que tú dices no es posible silenciar a Tomás de Aquino tú de hecho a través de estos dos libros has pretendido no silenciarlo o sea como dijeron el buey mugirá por todo el mundo y sigue resonando ¿no? sí, sí a ver ahí recogí un artículo de Humberto Eco que habla precisamente de la importancia de Tomás de Aquino hoy ¿vale? juntamente con el testimonio de Gustavo Bueno para mí son dos dos personajes muy distintos con distintos mundos pero que los dos apelan a Tomás ¿no? yo creo que volver a Tomás insisto no es hacer lo que él hizo ni significa tener que volver a a repetir sus obras no sé si me explico o sea no es no tenemos que hacer dogmática yo creo que esto es un error de las escolásticas ¿no? de todo el proceso posterior sobre todo a partir del siglo XV donde se toma a Tomás de Aquino como digamos influencia o como fuente pero claro no a Tomás Tomás sino en torno a Tomás ¿no? entonces ahí se desarrolló lo que llamamos el tomismo y lo que se llama las distintas corrientes escolásticas como los molinismos y Suárez y compañía ¿no? bueno no se trata de hacer una degencia fundamentalista de Tomás ni de repetir lo que él dice porque hay cosas que él dice que hoy día no las diría ¿por qué? porque hoy día hay una serie de elementos que él no conocía por ejemplo la genética aunque él intuye muchas cosas ¿no? y curiosamente tiene una visión pues esto a lo mejor podríamos decirlo de otra manera pero hoy por hoy y a lo mejor lo dice muchas veces hoy por hoy no tengo más elementos de juicio que estos ¿no? es decir tal pero es muy difícil decir podemos prescindir de Tomás no podemos ¿cómo lo vamos a hacer? cada vez que celebramos la misa por ejemplo nuestro mente nuestro espíritu está viviendo en la clave en que Tomás de Aquino la formuló cuando hablamos de la misión evangelizadora está la suma contra gentiles es decir está ahí detrás todo ese planteamiento que él hace que sigue siendo estando vigente la metafísica de Santo Tomás todavía es válida la lógica de Tomás de Aquino todavía es válida el planteamiento político de esa famosa carta al rey de Chipre es impresionante yo se la recomendaría a algunos ¿vale? ¿por qué? porque ahí habla muy claramente de cómo sabe qué es la política y cómo se ha de gobernar ¿vale? incluso traza criterios de discernimiento para ver si un modelo político es fallido o está adecuado a lo que la política tiene que ser bueno es todo un planteamiento ¿cómo entender todo el tema de los derechos humanos sin Tomás de Aquino? sí, sí el tema de los derechos humanos viene del famoso planteamiento de Vitoria en Salamanca ¿no? pero es que él se apoya en Tomás de Aquino el famoso derecho universal el derecho de gentes ¿vale? no, no no es fácil prescindir de Tomás de Aquino no porque además es incluso Tomás de Aquino se ha estudiado en Oriente en Oriente quiero decir en culturas no cristianas ¿vale? por ejemplo uno de los temas si se hubiera hecho caso a Tomás de Aquino ahora mismo la iglesia no estaría dividida no estaría dividida en el siglo XIII él solucionó el problema que había de división entre la iglesia de Oriente y de Occidente que era un problema de comprensión mutua era un problema de lenguaje de cómo se hablaba y los parámetros de los cuales se hablaba y un problema de traducciones y de enconamientos ¿vale? y él desmonta desbroza eso y justamente el concilio de Lyon se organiza ¿para qué? para solucionar el problema y de hecho se solucionó de hecho la unión se logró el problema vino que un poco más adelante bueno por problemas políticos y por conveniencias pues aquello se volvió a deshacer ¿no? pero no no es si el planteamiento de Tomás de Aquino se hubiera tomado muy en serio hoy en día la iglesia no estaría dividida si el planteamiento de Tomás de Aquino se hubiera enfocado bien en cara por ejemplo a Lutero bueno pues tal vez lo que Lutero planteó se hubiera podido reenfocar de otra manera ¿vale? bueno yo creo que tiene muchos elementos la eclesiología de Tomás de Aquino siendo original del siglo XIII siendo esa visión eucarística que él tiene está en plena comunión con la visión por ejemplo de los ortodoxos o con la visión original de la eucaristía como encuentro y comunión con el Señor Jesucristo de todos los cristianos ¿no? no sé la teología sacramental sigue en vigor no se ha cambiado fundamentalmente nada de los contenidos ¿no? no sé son la visión que él tiene por ejemplo de la vida religiosa los dos tratados que él hace para defender la vida religiosa justamente en París son perfectamente válidos perfectamente válidos no sé a mí me cuesta evidentemente hay elementos de Tomás elementos concretos que no son aplicables hoy día porque está en otro contexto y en otra tesitura y con otros parámetros de medición pero Tomás de Aquino hoy con los parámetros que tenemos vamos yo creo que nos da pie para poder resolver muchos de los problemas que tenemos por ejemplo los problemas de tipo ideológico que nos están infectando a todos ¿no? él resistiría absolutamente respecto a la ideología de género o las ideologías woke por ejemplo ¿vale? y creo que aquí esta batalla yo creo que una de las grandes invitaciones de Tomás es volver a ponernos delante no quedar atrás sino ponernos delante tomar la delantera abrir el debate cultural pero para incidir en él eso es la famosa inculturación no solamente es aprender la lengua X sino que es meter la fe y meter la vida evangélica en la cultura eso significa bueno pues ponernos en la vanguardia como hicieron los apóstoles ponernos en la vanguardia de la evangelización abriendo brecha donde donde el mundo quisiera imponerse ¿no? un mundo en el sentido negativo de la expresión no sé yo creo que Tomás de aquí no tiene mucho 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 todavía que enseñarnos y de él podemos aprender mucho y sacar mucho para poder afrontar los problemas que tenemos ahora mismo y caminar hacia el futuro uno de los de los de la manera de pensar y de hacer de Tomás es la siguiente él no afrontaba un problema para abordar ese problema puntualmente sino que lo hacía con una mirada más amplia vale ahora tenemos este problema pero yo quiero dar una solución que no sea la sólo válida para ahora sino que sirva para el futuro ¿no? bueno pues esta esta esitura este modo de dialogar con la realidad la fidelidad a la propia vocación el ir a Jesucristo para desde la fe verdadera contrastada en la oración en la razón y en el diálogo porque Tomás de Aquino curiosamente siempre dialogaba hay una anécdota hay muchas pero una de ellas por ejemplo le está haciendo un examen a uno que va a ser doctor y este le toma el pelo no le saben y Tomás de Aquino pues no reacciona cuando están en el convento los que estuvieron en el aula oye pero no te dejas tomar el pelo y dije hombre yo es que no quería abrumarle al pobre hombre que si no hubiera quedado ahí fatal y al día siguiente se las arregla para llevar la argumentación de aquel señor hacia la verdad hasta que el hombre por su cuenta dice ay me estoy equivocando ah bueno es decir esa manera de funcionar de Tomás dialógica no impositiva pero sí clara y bien orientada bueno parece que es un reto que tenemos aparte de la pastoral por ejemplo en Nápoles cuando él escribe escribe los sobre el credo sobre el ave maría sobre el padre nuestro lo hace para como textos para que se predique y textos para la catequesis son textos catequéticos que todavía son perfectamente válidos ahora que viene el año santo en torno al concilio de Nicea no estaría mal además volver a leer específicamente el comentario al credo no sé Tomás tiene mucho que aportar todavía y tiene pienso yo muchos elementos que nos pueden ayudar a afrontar este momento de iglesia que nos toca hoy pues bueno José y Amido muchas gracias por esta conversación y también por estos dos libros por toda la pasión que pones en santo Tomás de Aquino podríamos seguir hablando mucho más pero tenemos que cortar aquí e invitamos a nuestros amigos que se acerquen a estos dos hasta siempre muchas gracias por este ratito y esta oportunidad si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras te animamos a que te suscribas a nuestro canal que le des a like que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales muchas gracias gracias ¡Gracias!